Más información www.mosfema.com ¡Más información! Está oscura. Más información www.mosfema.com Más información www.mosfema.com Teivera no tieneука. O sea, aquí deberíamos poner entrada, Dice Bosque de la Ciudad. Bosque de la Ciudad. ¿La mamá de quién? La de las... Buenas tardes. ¿Quién se les hace momento? En águila. En águila se la come una serpiente. Sí. En águila se come una serpiente. La serpiente se come una rana. La rana se... ¿Sí? Yo probé. Ok, gracias. El ladito de la Ciudad. Sí hay, ¿eh? Pesocitos. Sí. 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 y mira mira los cienes oye, esos son los abuelitos y esa que es? te da ya? te da ya? ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya aquí, aquí el círculo eso eso aquí necesitan un gallito vacía dos 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 Los amaritos, mira. Nomás es un para verlo, mira. Es un para verlo. Mira, ahí viene un patito. Pero ese te está pidiendo que todas las niñas lo ven, nada más no los agarran. Hola, patito, dile. Hola. Hola. Mira, le mueve la colita. Mira cómo mueve la colita, Regina. No los tientes. Dile hola, porque mueve la colita. Hola, dile. No le grites para que no se espante. Despacito. Hola, dile. No le grites para que no se espante. 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 Mira, mira, se está bañando. Está muy bonito. Mira cómo se baña. Mira, aquí vamos a verlo para él. Te llaman, no te llaman. Ay, corre, te llaman. Te está bañando. Mira. Esos dos son los abuelitos. Esos dos son los abuelitos. Los abuelitos. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡No te bajes! ¡No! ¡No! A la izquierda Se tapó la boca Se tapó la boca ¡Claro! ¡Cuidado cuando te atravieses ahí! Ahí va la loquita. La loquita de los juegos. ¡Córrele! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Súbete, te falta! ¡Córrele, córrele! ¡Ayúdame! ¡Sí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí!